Mi experiencia en la Liga de Jairén y Santander es impresionante porque en cada viaje que hacemos pues tenemos experiencias nuevas y convivencias nuevas que luego a los familiares se las contamos y son experiencias que nos llevamos para nosotros para siempre. Muy bonito la compañía de los compañeros, de toda la gente aquí, de todo el club, maravilloso y en especial le quería dar las gracias a todo el cuerpo técnico de la Unión Deportiva Genuine. Ellos juegan tres partidos, si sumamos son 120 minutos, pero el resto del tiempo es conviviendo. Entonces esto le ayuda mucho a la convivencia tanto del grupo como con otros compañeros de otros equipos, el tema también de su autonomía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!